Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 29 de noviembre, llegamos al final de mes. Bienvenidos a Primer Click. El dólar se presta a cerrar una de sus peores semanas en meses. Problemas fiscales golpean la confianza del mercado en Francia y en Brasil. Y en nuestro especial semanal hablamos de Javier Milley. Bienvenidos, Wall Street se presta a retomar las operaciones tras el feriado del Día de Acción de Gracias. Lo hace para cerrar un mes que ha estado marcado por la intensidad generada tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Vimos cómo la elección del republicano generó un rally en las acciones estadounidenses. El dólar, el Bitcoin estaba revisando y el S&P 500 acumula este mes un avance de 3,6 por ciento para sumar casi 26 por ciento de alza este año. En el caso del Bitcoin, que esta mañana supera los 95 mil dólares, el alza en noviembre ha sido de más de 38 por ciento y en lo que va del año de 100,28 por ciento. El dólar enfrenta esta mañana un escenario distinto. Si bien la divisa ha avanzado también en lo que va del mes, vimos ese rally del dólar tras la elección estadounidense, marca un alza de casi 1,5 por ciento en noviembre, casi 5 por ciento para todo el año. Pero esta semana lo que han dominado han sido las bajas. Hay cierto agotamiento de esas posiciones largas que han tomado los inversionistas. También hay ciertas dudas ya en el mercado respecto al verdadero impacto que van a tener las medidas que pueda tomar Donald Trump cuando ya asuma el poder. Y hay eventos particulares que impulsan a determinadas monedas. Es el caso de lo que pasa esta mañana con el yen japonés que llega a su mayor nivel en un mes frente al dólar, supera la barrera de los 150 y es una reacción al reporte de inflación que se publicó esta mañana y que mostró que el índice de precios de Tokio tuvo un alza mayor a la esperada en noviembre. El índice es considerado clave en la política monetaria del Banco de Japón y de ahí las expectativas de que haya pronto un alza de tasas de interés. Además de la caída del dólar vemos un comportamiento mixto en los mercados. En Asia el índice regional subió 0,12 por ciento impulsado por las acciones chinas. Hay mucha expectativa de los anuncios que puedan llegar desde un comité económico que se reúne en diciembre en ese país. Hay la expectativa de que haya más anuncios de estímulo. Los futuros de Wall Street también se prestan a una apertura al alza. El Nasdaq avanza ya 0,43 por ciento. El S&P 500 es un 0,28 por ciento, pero vemos un comportamiento muy distinto de las acciones europeas. Hay que decir que tuvimos una apertura al alza. Sin embargo, los índices han revertido la tendencia en la última hora. El stock 600 retrocede 0,18 por ciento y es una reacción a varias noticias. A la recesión en Alemania se suma la crisis política en Francia y también vemos caídas en la bolsa española por acciones golpeadas por los problemas fiscales en Brasil. Firmas como Telefónica, como Santander, muy expuestas al mercado brasileño, ven caer sus acciones esta mañana en reflejo del temor que se ha generado en el mercado o más bien la decepción que generó en el mercado el paquete de ajuste fiscal presentado ayer finalmente por el gobierno. Ya se había adelantado un aumento de las exenciones tributarias para los grupos de menores ingresos. Se anunció con ello también un alza de impuestos y otras medidas que, sin embargo, se consideraron insuficientes. Analistas señalan que el paquete presentado por el ministro Fernando Haddad fue tardío y se quedó corto para las necesidades de ajuste fiscal de Brasil. El real brasileño cayó a su mínimo frente al dólar. Pueden leer los detalles de la reacción del mercado en DF Sud. Otro país que enfrenta la desconfianza de los inversionistas es Francia. Ayer ya vimos cómo la tasa de los bonos franceses a 10 años llegó a superar incluso a la de Grecia. Es decir, que los inversionistas le exigen más a Francia que a Grecia para financiarlos a través de la compra de su deuda. Quizás por la presión del mercado, el gobierno del primer ministro Michel Barnier cede ante las presiones del Congreso, específicamente las demandas del partido de derecha de Marine Le Pen. Dio marcha atrás a parte de los planes de recortes de gastos, específicamente a sus planes para elevar impuestos a la electricidad, como una concesión en busca de que el legislativo logre respaldar el presupuesto. Marine Le Pen hace más exigencias, también lo hacen los partidos de izquierda que han advertido que no sólo que rechazarán el presupuesto, sino que si Barnier y el presidente Emmanuel Macron deciden pasar el presupuesto por vía ejecutiva, van a presentar un voto de no confianza que, con el apoyo de la derecha de Le Pen, podría significar la salida del gobierno de Barnier. El mercado se está enfocando en los problemas estructurales de Francia, en la incapacidad de un acuerdo político, en las dificultades para sacar adelante reformas necesarias y posiblemente un escenario de parálisis política, al menos hasta que se pueda convocar a nuevas elecciones el próximo año. Antes de pasar a la entrevista de esta semana, quiero revisar con ustedes qué tenemos en la agenda para hoy. A propósito del tema fiscal, tendremos la cifra de la deuda pública en Brasil. En medio de esta reacción de excepción del mercado va a ser muy importante este reporte que llegará durante la mañana. Ya en octubre, la deuda de Brasil superó el 78% de su PIB. También estamos a la espera de las cifras de inflación de la eurozona. Estas corresponden a noviembre, es la primera estimación, y ya las cifras de Francia, de Alemania, mostraron una contracción en la variación mensual de los índices. Hay alzas en las mediciones a 12 meses, se cree que esto se va a repetir en el índice de conjunto de la eurozona y el mercado se enfoca en esa contracción mensual que daría espacio para que el BCE avance con su ciclo de baja de tasas de interés. También al final de la jornada tendremos cifras de PMI de manufacturas y servicios de China. El mercado va a estar atento y en lo local el INE reporta los índices de producción industrial, manufacturas, cobre, ventas de retail y la tasa de desempleo. Muy importante en noticias locales es un reporte que llega desde Financial Times. Nos recuerda que hoy vencen los seis meses de moratoria que puso el regulador británico para que BHP pueda presentar una nueva oferta por Anglo American. Vencido este plazo, se abre la puerta para un segundo intento y el análisis del diario plantea que hay fuertes argumentos para que BHP vaya por su competidora a las expectativas de una creciente demanda por cobre y también los crecientes costos de operar su mina escondida en Chile. Ahora sí los invito a nuestro especial semanal que se enfoca en el que se está convirtiendo en el hombre del momento fuera de Trump y de Elon Musk y es el presidente argentino Javier Milley. The Economist le da su portada en la edición de esta semana con un enfoque que puede aprender Trump de Javier Milley. En un escenario en el que varios países como Francia, como Brasil, tienen dificultades para ajustar sus presupuestos, Milley destaca con su política de shock para reducir el déficit fiscal con un plan agresivo de recorte de gasto público. Conversamos con Philip Bagus, economista alemán, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, autor del libro La Era de Milley, publicado en septiembre, ya va por su tercera edición y es también adherente de las ideas de la escuela austriaca, cercano al presidente argentino. Y conversamos sobre lo avanzado en el plan de parte de Milley hasta ahora y el que él cree será el mejor resultado de un acercamiento entre Milley y Trump. Muchos nos hemos sorprendido y me incluyo en los avances que él ha logrado en este primer año y quería comenzar preguntando si también le ha sorprendido. O sea, sé que tenía fe, me imagino que tenía fe en lo que podía hacer el presidente Milley, pero hay algo que lo haya sorprendido de los avances, de lo logrado en lo político, en lo económico también. Bueno, como soy economista de la escuela austriaca y creo en estas teorías, creo que son verdad, no tenía duda que iba a funcionar. Lo que sí, alguien podría tener duda que Milley podría ejecutar estas reformas porque solo tiene el 15% de los parlamentarios y el 10% en el Senado, entonces tiene que hacer compromisos. Y es sorprendente lo que ha conseguido con esta posición que tiene, que solo tiene la minoría. Y además estaba en una situación preocupadísima, cerca del abismo de una hiperinflación con un déficit del 10% en el Banco Central, el 5% en el Tesoro, o sea, el 15% del PIB. Y lo ha frenado. Le ha dado la vuelta a la recesión también. Ya la economía está creciendo. JP Morgan estima que hay alrededor del 8,5% en el tercer trimestre. Y todos, casi todos, cada vez más luces están en verde. Entonces, es realmente un muy muy buen resultado para el primer año. Y además con todo en contra, ¿no? Todo, tener la minoría en el parlamento, luego tener la prensa en contra. Así, sí, es un gran logro. Hay que apuntar sobre la economía. Se contrajo en septiembre. O sea, tan fuera de los problemas no estamos. Bueno, yo creo que el mínimo se alcanzó en abril-mayo. Y desde entonces, las exportaciones, la producción industrial, los salarios reales, todo está apuntando para arriba. Luego, si en un mes por algunos cálculos no va tan rápido, puede ser. Pero, repito, JP Morgan considera que en el tercer trimestre está creciendo a un ritmo de 8,5% anual. Bueno, mencionaba esa condición, decía, al borde. Estaba como al borde de la imprensión, al borde del colapso económico. ¿Fue acaso esa una situación que le permitió sacar adelante estas reformas? Sí, seguro. Él mismo dice que en condiciones normales de temperatura no le hubieran votado como primer presidente liberal alibatario del mundo. Por otro lado, pues es también a veces muy humilde, pero también hay que destacar que no solo era por la frustración, porque era una frustración infamada. Porque Javier Melea ha conseguido hacer un cambio de mentalidad en Argentina con lo que él llama la batalla cultural. Diez años ha estado en los medios de comunicación y ha enseñado las ideas de la libertad y las teorías económicas correctas. Y lo ha difundido, lo ha popularizado. Y entonces, no solo esta elección ha sido una forma de protesta o de frustración, sino también algunos han estado muy convencidos de las recetas que ofrece y las ideas que presenta Javier Melea. Bueno, de hecho, las últimas encuestas tienen a su partido de gobierno como la primera fuerza o la primera preferencia para las elecciones del próximo año. Así que yo creo que también eso ha sorprendido cuánto la gente lo ha acompañado. Recuerdo reportes diciendo que la luna de miel iba a durar poco. Sí, sí, sí. Decían que si iba ahí en enero, luego que no aguantara hasta mayo y aquí sigue. Él está convencido de las ideas y si en un momento raro baja su imagen le da igual, él va a ser luego correcto. Él es diferente a políticos normales porque él está ahí por las ideas de la libertad. No está, es un guerrero en esta batalla cultural y quiere lo mejor para Argentina. Y los políticos normales no. De hecho, la oposición ha hecho todo para sabotear este proceso de reformas. No le han dejado pasar ninguna ley hasta junio con la ley Bases. Hace poco han intentado romper con el compromiso del déficit cero con esta ancla monetaria que es esencial para bajar las expectativas inflacionarias. han intentado romperlo con incrementos de gasto justamente en pensiones y educación. Y él ha estado muy firme y lo ha vetado y eso es responsable para la subida última de la confianza en la Argentina y la bajada de la primer riesgo, el riesgo país, como se dice ahí, en los últimos meses. Desde el punto, ya vamos a entrar a la parte política, pero desde el punto de vista económico, porque hemos visto estas terapias de shock en otros países. Yo soy hija de las reformas de los 90 en Latinoamérica, soy de Ecuador originalmente, así que sé lo malo que causan las políticas contrarias a este tipo de ajustes. Pero usualmente vienen acompañadas de mucho dolor. Y en el caso de Argentina, y sé que me están escuchando, tenemos audiencia en Argentina, me van a decir, bueno, pues ha habido mucho dolor, estoy segura de ello. Pero no como se esperaba y no como la experiencia nos lo ha mostrado antes. No para la dimensión, por ejemplo, del recorte de déficit fiscal que él ha logrado. Desde el punto de vista económico, ¿qué factores explican que él haya logrado contener el shock que causan este tipo de medidas? Por un lado, no ha recortado las ayudas a los pobres. Ha intentado recortar la casta en los políticos y sectores conectados a la política. Por ejemplo, los intermediarios de la pobreza, que han quitado a estos intermediarios de la pobreza, que se habían quedado con parte de las ayudas. Y así, más ayudas reales han podido llegar a los más pobres. Él ha acotado en los ministerios, en los proyectos de infraestructura, en las transferencias a las provincias, en la pauta, es decir, la subvención a los medios, etc. Entonces, en las ayudas a los más pobres, ahí ha tenido mucho cuidado para no recortar en términos reales ahí. ¿No le ha sorprendido la capacidad política del gobierno de Milley? Porque básicamente venía, de hecho se le decía que era el outsider. Es parte, más bien es un éxito de su equipo en lograr negociar y sacar adelante esto teniendo minoría. Sí, lo han hecho fenomenal. Siempre han puesto énfasis en que el voto popular lo tienen, o lo tiene Milley con 56% que le han votado. Entonces siempre han lanzado la narrativa que yo tengo el respaldo popular para cambiar las cosas, no seguir como siempre antes seguíamos, sino ahora intentar algo totalmente contrario a lo que se intentaba antes. Y yo tengo el respaldo. Y si los que lo bloquean son enemigos, son enemigos de la Argentina, entonces del pueblo argentino. Son de la casta, que se quieren quedar con sus privilegios. Entonces, obviamente, algunos políticos en estas circunstancias han dicho que no le apoyamos, no queremos ser traidores del pueblo, de la voluntad del pueblo que se han visto en las elecciones. Y yo creo que en algunas instancias, por ejemplo, ha publicado los nombres y las fotos de la gente que votó en contra de la ley base en la primera instancia, por ejemplo, ¿no? Entonces para decir, pues estos son los que no quieren los cambios al mejor que habéis votado vosotros. Claro, entonces eso ha sido políticamente, yo creo, muy oportuno, porque implicaba una presión muy importante a algunos sectores de la política argentina de aliarse con el proyecto de reforma. Bueno, ¿qué tanto ha sido logro de él y qué tanto ha sido logro de su equipo, de Caputo y de quienes lo rodean? Él siempre dice que tiene el mejor equipo del mundo, el mejor ministro de Economía del mundo, la mejor ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Sandra Petoelo, también es la superministra, ¿no? Entonces yo creo que también ha elegido muy bien el equipo y me parece, sí, espectacular el trabajo que ha hecho Patricia Bullrich en reducir la criminalidad. Luego el trabajo de Sandra Petoelo ha sido espectacular. También contra toda la resistencia ha acabado con los intermediarios de la pobreza, de las ayudas a la pobreza. Y ha ido en contra de todos estos chiringuitos que habían montado para enriquecerse los políticos, la casta política, ¿no? Han auditado ahí instituciones y han encontrado casos de nepotismo y corrupción tremendos, ¿no? Y claro, le han hecho mucha oposición también a la ministra Petoelo, pero ella ha aguantado y sigue sin dudar en este rumbo. Y luego Caputo también ha hecho un gran trabajo, obviamente junto con Milley, porque es el ámbito donde Milley tiene su expertise, ¿no? Tiene su punto fuerte porque Milley es economista. Entonces, estos dos juntos han conseguido frenar la hiperinflación y están cada vez más cerca de levantar los controles del tipo de cambio, el CEPO. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Sobreviven estas reformas de levantamiento del CEPO? Es una de las grandes dudas. Hay quienes dicen que lo que lo ha logrado ha sido solo posible en este ambiente de control y que la verdadera prueba va a ser cuando se levanten los controles. No entiendo muy bien este argumento. No entiendo por qué tiene que ver con ello. La única razón por la que no lo ha levantado hasta ahora es para prevenir una hiperinflación, una devaluación abrupta y un subido abrupto de la tasa de inflación. Él ha conseguido venir del 25% en diciembre, cada vez menos. Ahora están con 2,7 en octubre. Si hubiera abierto el CEPO, muy probablemente hubiera ido otra vez para arriba. Entonces, dado que cada vez está más bajo la inflación y tenemos el crawling peak del 2%, Ya estamos muy cerca del 2% mensual y al mismo tiempo el peso del mercado cada vez tiene menos distancia con el curso oficial. Entonces, no veo si una vez que está el equilibrio macroeconómico alcanzado al 100% lo que quiera alcanzar antes de levantar el CEPO, no veo cómo levantar el CEPO y luego puede poner en peligro las reformas de antes. No veo por qué tenía que ser así. Lo veo que sí. Si en diciembre del año pasado hubiera levantado el CEPO, probablemente podría haber habido una hiperinflación, podría haber revueltas y podría haber caído el gobierno. Pero ahora no. Entonces, no comparte la idea de que el CEPO está durando demasiado. Hay un gran grupo de economistas dentro de Argentina que dicen que se está tardando demasiado en levantar. Bueno, tampoco soy un experto de... No conozco todas las restricciones que tienen. A mí me hubiera gustado hacerlo antes, obviamente. Y yo estoy en favor de hacerlo cuanto antes, mañana. Pero entiendo que me falta alguna información que tiene el equipo de gobierno. Y también es una cuestión política, ¿no? Que el mayor... Sí, sí, hay cuestiones políticas ahí. El capital político más grande de Javier Milei es haber bajado la inflación. Entonces, eso no se puede arriesgar fácilmente, ¿no? Entonces, para no arriesgarlo, pues están tardando a lo mejor más que alguien hubiera tardado si no tomase en cuenta este capital político. Me quiero tomar de esa palabra del gran capital político es haber bajado la inflación porque eso nos lleva a lo que hemos visto en Europa, a lo que hemos visto en Estados Unidos con los resultados electorales. Entonces, hay un consenso de que muchos políticos han subestimado el impacto de la inflación en la vida de los electores. ¿Qué tan replicable es lo que ha hecho Javier Milei en Argentina en otros lados? En Estados Unidos, en Europa. Pues tenemos los mismos problemas en Estados Unidos, en Europa, que hay en Argentina, pero más chiquitas, ¿no? Entonces, si Javier Milei ha sido capaz de solucionar estos problemas como una inflación demasiado alta, un déficit demasiado alto, unos diuros estatales demasiado altos, un sector público demasiado grande, una hiperregulación de la economía. Todos estos problemas también tenemos en Europa, en Estados Unidos, pero más pequeño. Y si Javier Milei ha sido capaz de, con recetas libertarias de la escuela bautista, ha sido capaz de solucionar estos problemas muchísimo más grandes en Argentina, pues también se pueden solucionar en Europa y en los Estados Unidos con las mismas recetas. ¿No están recibiendo muchas consultas usted y sus colegas sobre cómo llevar estas ideas a otros países ahora, más cerca de casa, en Europa, en Estados Unidos? Sí, sí, hay mucho interés. El momentum está a favor de las ideas y la libertad, eso está clarísimo. Hay una gran esperanza de que este movimiento se pueda extender desde Argentina, pues ya se ha extendido en cierta medida a Estados Unidos, por ejemplo, que han copiado el Ministerio de Desregulación, ¿no? En Doge. En Doge. Con Doge. Y lo dicen abiertamente, lo hemos cogido de Javier Milei de Argentina. Además dicen, dicen Trump y más, Ramos Rami, dicen, pues lo que hace Javier Milei es un éxito tremendo y lo queremos aplicar aquí también, ¿no? Entonces ya he conseguido de exportar estas ideas a los Estados Unidos y desde ahí, pues no tengo ninguna duda. Sobre todo que ahora cada vez más personas se van a dar cuenta que Argentina va a empezar a crecer cada vez más rápido y de forma sostenida. Bueno, entonces muchas personas van a ver, pues Argentina estaba malísimo y ahora se van a aplicar unas ideas, unas teorías austriacas, ¿qué es eso? No lo sé, pero me da igual. Yo veo que funciona, yo veo que funciona, entonces yo creo eso también. Quiero en mi país también estas ideas, ¿no? Entonces eso va a estar, puede ser espectacular lo que va a pasar. Desde antes de la pandemia, se agravó con la pandemia esta idea de la intervención del Estado, subsidios, política industrial, va en contra de todo ese discurso y lo escuchaba esta mañana, escuchaba una entrevista en Bloomberg de alguien diciendo, es que Alemania tiene que gastar más, ahí está, Alemania tiene que resolver el tema del techo de la deuda, tiene que gastar más, el problema, por eso es que están en recesión. Y la receta de mi ley, la receta de la escuela austriaca es completamente distinta. ¿Qué tan difícil, qué tan viable es que un éxito de Argentina, al sur del mundo, pueda inspirar cambios en una dirección completamente contraria en las economías del G7, por ejemplo? Obviamente las ideas keynesianas están también en Alemania muy difundidas. Ellos creen que para ser más rico el Estado tiene que gastar más, lo tienen al revés. El Estado tiene que gastar menos para que el sector privado tenga más recursos para producir riqueza. Entonces cuanto más chiquitito sea el Estado, más capacidad de generar riqueza tiene el sector privado. Tienen las ideas equivocadas, es verdad, y están muy difundidas, pero luego eso puede cambiar. Y puede cambiar, y hemos visto ya cambios en esto. Por ejemplo, la palabra libertarianismo o libertario. Ahora lo estoy leyendo en la prensa alemana a minuto, ¿no? Y no estaba existente antes de mi ley, o el término anarcocapitalismo, ¿no? Ya lo mencionan como si siempre hubiéramos discutido sobre ello, ¿no? Es decir, es como abrir la puerta de romper la espiral de silencio. La espiral de silencio es un concepto de una socióloga alemana, Elisabeth Neumann, que dice, pues, si nadie defiende las ideas o las opiniones públicas, pues la gente tiene miedo de hacerlo, de aislarlo. Entonces no se atreven de decirlo. Y así se enuncia aún menos. Y así la gente tiene aún menos capacidad, o no se atreve aún menos de decirlo. Y así sucesivamente en una espiral hasta que nadie se atreve a decirlo. Y falta que alguien rompe esta espiral de silencio para que los otros se atreven también a defender una opinión que siempre han tenido, pero no se han atrevido a decir, a difundir. Yo creo que podemos estar en una fase así. Que, por ejemplo, yo tengo amigos aquí en España, o así, amigos que me dicen, pues, sí, mi ley tiene razón. Así siempre he pensado. Soy libertario, pero no lo sabía. Entonces, yo creo que este efecto puede llevar a un cambio en la opinión pública. No sé si va a ser suficientemente grande para, en el corto plazo, tener un efecto, pero a medio y largo plazo tengo la esperanza y la fe que sí se puede ganar la batalla cultural. ¿En qué? ¿En declarar el triunfo de la escuela austríaca? Sí, o las ideas de la libertad. La enseñanza más importante de la escuela austríaca es justamente que en libertad, en el mercado se pueden satisfacer o se pueden arreglar todos los problemas. Es decir, no hay nada que el Estado podría hacer mejor. El Estado no puede mejorar el resultado espontáneo del proceso de mercado porque no tiene el conocimiento de hacerlo. No tiene el conocimiento para que sus intervenciones mejoren la cosa. Entonces, claro, esta enseñanza de la escuela austríaca es muy libertaria, porque dice que el Estado solo puede empeorar la situación. En Argentina están ganando esta batalla. ¿En este caso, ese impulso a estas ideas, a estos principios económicos, puede llegar a ser el mejor resultado de una eventual alianza o acercamiento entre Donald Trump y Javier Milley? Sí, ya están muy cerca. Parece ser que Milley es el presidente favorito de Trump y ya saben que Milley fue el primer presidente invitado a hablar con Trump después de la victoria electoral. Y su equipo, como Elon Musk y Vive Kramaswami, si usted sigue lo que están diciendo en X, en Twitter, es espectacular. Es decir, son teorías libertarias y las juras austríacas que están ahí difundiendo, sobre todo Elon Musk, que obviamente tiene una influencia brutal, que luego se intercambia en X con Ron Paul. Ron Paul, que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2008 o 2012 y es de la oscura austríaca, pero 100%. Es uno de los fundadores del Instituto Mises en los Estados Unidos. Entonces, si Ron Paul tiene una influencia indirecta al Deutsch, es simplemente un sueño que los amantes de la libertad, de las ideas de la libertad, hemos tenido y parece un sueño que eso se hace realidad. Pero ¿qué tan viable es una cercanía entre Donald Trump y Milley cuando tenemos anuncios, por ejemplo, de parte de Donald Trump, de la amenaza tarifaria? ¿Eso va en contra de lo que cree Milley y cree la escuela austríaca también? Sí, tienes la razón. En marzo, Milley fue invitado a hablar en el CEPAC y habló con una audiencia maga, una audiencia trampista, para decirlo de una manera. Habló también sobre lo que les une, la lucha contra el socialismo, la lucha contra el estatismo, el colectivismo, la lucha contra el Vogue, la defensa de la familia, también de la vida. Y estaban aplaudiendo. Y luego habló también a favor del libre comercio. Y ahí también le estaban celebrando a Milley. ¿Qué quiere decir con eso? Que Milley está firme en defender las ideas de la escuela austríaca y lo quiere difundir. Es decir, quiere convencer a Trump y a otros de estas ideas. ¿Hasta qué punto va a tener éxito? Lo vamos a ver, pero lo está intentando. Como siempre, espero que les haya parecido interesante nuestra conversación. Si tienen algún tema que quieren que abordemos en este espacio, no duden en escribirme. Lo pueden hacer a mveles.f.cl. También lo pueden hacer en los comentarios, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. O pueden contactarme a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del IMAX visitando nuestro sitio web de f.cl y de f-sud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes, ya en diciembre, para comenzar el último mes del año.